La información es ahora y la expectativa está puesta en una asamblea de choferes de colectivos que están analizando la propuesta por parte de la TUB, los empresarios que han propuesto un 50% de lo que le habían descontado por paros abonado de manera no remunerativa. Diego Separo está trabajando allí en el lugar donde se realiza la asamblea. Diego, te escuchamos, buenas noches. Diego, nos escuchás adelante. Fernando, exactamente, un día clave, importantísimo para saber qué va a ocurrir y qué va a ocurrir con el servicio de transporte. Así es, bueno, lo decía, día clave para saber qué era del futuro del transporte urbano de pasajeros. Si se volvía o no a la medida de fuerza, bueno, finalmente esto no va a pasar. Hay buenas noticias, hay acuerdo, va a haber servicio y vamos a conocer un poquito más en profundidad qué ha pasado en las reuniones, los detalles de lo que ha sucedido aquí con los choferes y con el gremio, Javier Ludi, secretario de Finanzas de UTA, muy gentilmente nos recibe y contanos un poquito qué ha sucedido en estos últimos minutos. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como es de público conocimiento, en todos estos días, después de las medidas de fuerzas tomadas en el mes de agosto, hemos estado dialogando en trabajo con la empresa para llegar a un buen acuerdo, para que cobren todos sus haberes los trabajadores y, bueno, el día de ayer hicieron una propuesta que hoy hicimos una asamblea, tanto a las 10 de la mañana como a las 18 horas de la tarde y, bueno, se puso a votación de la gente, de todos los choferes, de los trabajadores, para ver si aceptaban esa propuesta y, bueno, casi por unanimidad fue aceptada. Bueno, ¿esto consiste en qué, básicamente? ¿De un 50% y un 50% cómo es la distribución? El tema es, el reclamo que veníamos sosteniendo ahora era por los días descontados de paro. Quiero aclarar... Bueno, así la palabra de uno de los representantes gremiales, recordemos que se ha aceptado, esto es importante porque de alguna manera destraba parte del conflicto que se venía viviendo. Información de último momento, acaba de concluir la asamblea, la seguimos escuchando. En este caso estábamos convencidos y seguros de que no asistía el derecho por la deuda que mantenía. En ese caso la empresa no los abonó, entonces la propuesta de la empresa fue el día de hoy pagó los días trabajados de agosto y mañana pagaría el 50% de los días descontados de agosto. Y el otro 50% de los días descontados de agosto más los días de julio descontados lo van a abonar en tres cuotas que van a ser en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, ¿cuál es la sensación que queda? ¿Se respetó la decisión que habían tomado ustedes en un principio con la medida de fuerza inclusive? ¿Tuvieron que ceder ustedes? ¿Cuál es la sensación que queda en estas últimas horas? Y ceder sí, cedimos porque nosotros lo que nos hubiese gustado es cobrar todos juntos, porque se trabajaron los días que estábamos reclamando anteriormente cuando se toma la medida, vuelvo a reiterar, era un paro por derecho, entonces que nos obligaron a tomar la medida de fuerza. Por eso para nosotros los días se tendrían que haber pagado en su totalidad el día de mañana o de hoy. Pero bueno, para otra vez, para no llegar a la medida de fuerza, no perjudicar a los usuarios, los choferes, bueno, hemos demostrado que queremos seguir dialogando y no queremos el conflicto. Así que por eso fue la voluntad de los trabajadores de aceptar esta propuesta, más allá de que hubo algunos compañeros que no estaban de acuerdo, pero bueno, casi por unanimidad, repito, fue aceptado. ¿Hubo que pensar mucho, hubo que reflexionar mucho sobre la propuesta o fue más allá de que algunos no estuvieron de acuerdo, pero era algo que ya estaba encaminado? No, no, llevó bastante tiempo el explicarle a la gente cuáles eran los pros y los contras que podíamos tener y bueno, se terminó aceptando, inclusive en este marco de la negociación, hablamos por un compañero que estaba despedido por un caso desafortunado que tuvo y bueno, también pedimos que sea reincorporado, así que bueno, eso también ayudó a que la gente, todos los trabajadores, aceptaran la propuesta de la parte empresarial. Finalmente, ¿va a ser reincorporado? Sí, va a ser reincorporado en el transcurso de la semana que viene, así que bueno, y pedimos que los días que estuvo abajo, que también les sean abonados. Bueno, ¿queda la sensación de los meses que vienen, de que van a tener que volver a pelear o es algo que ya pasa? Esperemos que no, esperemos que la empresa cumpla con sus obligaciones, así como nosotros cumplimos con las obligaciones de salir a trabajar todos los días. Hoy dijeron que bueno, que había desde la parte de la municipalidad y de la provincia, estaban gestionando fondos a nivel nacional para paliar esta situación, porque también el intendente de la ciudad reconoció que las empresas tienen un déficit de 16 millones por mes, y es algo que a nosotros por ahí no nos conta, porque no estamos en la parte administrativa de la empresa. Nuestro trabajo es ir y conducir, pero bueno, esperemos que de una forma u otra la empresa pueda cumplir con sus obligaciones. Bueno, ¿la sensación del chofer? ¿Se fue contento? ¿Se fue conforme? ¿Con qué sabor se fue? Y agridulce, porque vuelvo a reiterar, lo justo hubiera sido poder cobrar todos juntos. Hay muchos compañeros por ahí que alquilan, tienen cuotas alimentarias, y bueno, la plata, el dinero, lo necesitan sí o sí, como lo necesita cualquier familia común. Así que, pero bueno, creo que fue más positivo que negativo. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la noticia, hay acuerdo, va a haber servicio, por supuesto, y veremos qué es lo que sucede también en los próximos meses. Muchísimas gracias.